Música 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 Solo he tardado 20 minutos Música 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 Mira Xavi, mira Xavi Xavi 16 años Motero ¡Ahí va! Al final no hemos ido al polideportivo ya que estaban entrenando donde queríamos ir Y nos hemos venido a este camino peatonal de aquí que está súper liso para practicar trucos Está en Xavi Jesús ¡Xavi! Voy a practicar un truco que se llama 3 flip, creo que se llama Hace tiempo que no hago skate y los trucos se me van olvidando Nunca me ha salido, sí que estoy muy cerca de caerlo Pero nunca me ha salido así que a ver si en el día de hoy me sale Y ahora va a venir un amigo con su coche Un coche de estos pequeñitos, una ISAM creo que es Y vamos a hacer algún derrape ahora después Nos iremos a una fábrica abandonada En plan un suelo todo liso, que la fábrica esté derrumbada Y ahí haremos algunos derrapes Así que vamos ahora con el truco, a ver si me sale Se me ha enganchado ¡Uf! ¡Qué cerca he estado! ¡Uf! Vale, ya ha llegado mi amigo con el coche Voy a parar de hacer este truco porque ya estoy cansadísimo Y en otro vídeo lo intentaré Como veis estoy bastante cerca muchas veces Así que para la próxima ya me tiene que salir sí o sí Y ahora vamos a ver si hacemos esos derrapes en coche ¡Oh José Manuel! ¡Oh José Manuel! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y como si nada! ¡Aquí no pasó una! ¡Otra! ¡Otra! este es el coche muy pequeño el penny ahí están ellos en el coche estamos en el baletero pues vamos a hacer los trompos en todo este territorio aquí arriba estará Xavi grabando yo desde dentro de un coche grabaré ahí estamos todos preparados vale jesús mira el Xavi ahí al fondo vale podemos hacer los trompos cinturón y estamos ante todo seguridad estamos en un lugar donde no pasa nadie ningún coche, personas ni nada un lugar liso como podéis ver y vamos a hacer algún trompo tenemos la Xavi ahí arriba también grabando tenemos unas cuantas cámaras y lo hacemos más que nada por diversión si tenéis que hacer algún trompo con el coche o con la moto intentad hacerlo en un sitio cerrado donde no pasen coches y donde no se pueda ocurrir ninguna acción de grave venga va, ¿le vamos? venga, se viene, se viene lleno здесь eso también lo hace la experiencia cuando tengas algún vehículo , un motor, coche, camión, furgoneta o lo que sea Primero tienes que conocer bien el vehículo Cuando ya lo conoces Luego ya puedes Hacer el cabra, por decirlo así Y también que los neumáticos Se los va a cambiar ya y después hacemos estas cosas Claro, los neumáticos los tengo ya para tirar Entonces ya se puede hacer un poco más el cabra Y ya estaría Hacemos el último salido Venga, el último Ya está Finish, finish Ok, bravo, bravo